miren qué preciosidad por dios que es de frente qué cosa tan hermosa bueno freno de estacionamiento la moto con todo lo que se necesita para un vehículo utilitario porque no nos podemos olvidar que estos vehículos son utilitarios se pone en marcha pero qué está pasando aquí pero que me estoy olvidando tío quizás tenga que apretar aquí no hay cortamos el contacto vamos a poner el contacto nuevamente había que apretar el freno tío eres un boludo tío bueno ahí pusimos esto en marcha tremendo placer vamos a tener unas guanteras una y la otra excelente excelentes vamos a guardar tiene una forrita de goma y como para que nada rebote y cerramos ya te veo después a ti te pongas celosa no te pongas celosa vamos vamos a volver como andar en un sillón esto ché ah es una locura de comodidad esto es una bestialidad de comodidad la verdad como extrañaba manejó un scooter la puta madre hasta ahora esta velocidad y este régimen de vueltas cuatro mil cuatro mil quinientas vueltas no se siente nada ahora pues les voy a decir pero no se siente ningún tipo de vibración que eso me parece fantástico es un mono cilíndrico que está muy trabajado por la gente de gobe para aquellos que no saben este scooter el sr4 es el scooter de bmw y el 400 de bmw ustedes me dirán por qué es el 400 de bmw porque el 400 es una copia el de bmw no no es una copia es al revés o sea bogue sin en realidad le fabrica a bmw ese scooter completamente si no solamente el motor lo fabrica completamente en china por ende este es el mismo scooter con otra ropa con otro diseño con otra con otra carcasa así que estamos hablando de lo mismo es un motor muy probado un motor que ha pasado por los controles de calidad de los alemanes y que claramente por lo menos en esta cantidad de revoluciones por minuto que está girando el motor yo no le siento nada todo lo contrario más me está asombrando la suavidad que tiene atrás quizás es un poquito así como decía mi hermano un poquito tos con suspensión pero repito primero que es un scooter totalmente nuevo si es un scooter que tiene 734 kilómetros le falta todavía a rodar y rodar bastante y entonces algunas partes quizás puede ser que estén un poquito más duras de lo que bueno suele estar este un vehículo ya más caminado pero saliendo de eso yo no tengo no siento absolutamente nada que me moleste ahora vamos a agarrar la general paz y vamos a poder darle un poquitito más de revoluciones para ver si genera alguna alguna vibración el motor la verdad que miren tiene una ciclística es un espectáculo más allá de que es un scooter grandote con mucha presencia y que es pesado también no es pesado digamos al nivel de no poder llevarlo no es un scooter grande no es un este un 155 de yamaha no no es un en max que es una bici al lado de esto claramente tampoco tiene el max no tiene la comodidad que tiene esto no pero pero bueno es un scooter quizás con el que puede filtrar con mucha más facilidad el tráfico te da muchísima más agilidad pero la verdad yo no te cambio agilidad por 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 comodidad no como ya guardado equipamiento a mí me gustan más los maxi scooters porque pues también también te dan la libertad de nada de poder subirte al scooter y decir sabes que hoy no quiero andar por la ciudad o hacer los mandados hoy quiero agarrar la ruta y me quiero clavar se que si yo 300 kilómetros y olvídate que los haces pero como si nada con esto como si nada nada es realmente muy cómoda como se puede ver en la pantalla tenemos muchísima información no para yo después igual está este display lo vamos a ver ahora cuando hablemos este en detalle de la moto y yo se las muestra en detalle pero la verdad que el display tiene de todo no del lado izquierdo tenemos la fecha y la hora arriba a la izquierda al lado derecho tenemos la temperatura del ambiente en este momento 24 grados ahí abajo tenemos el rec que quiere decir que la está grabando la cámara de adelante constantemente como una dashcam que está grabando y yo acá tengo un pulsador por si yo quiero sacar alguna foto aparte de la grabada alguna situación algún auto que haya hecho alguna maniobra que me haya encerrado no sé lo que sea pero tiene la posibilidad de sacar foto apretas el botón y se dispara igualmente está grabando todo el tiempo pero quizás para no pisarlo si la memoria es muy chica y lo que vos está grabando después puede ser que lo hayas perdido automáticamente ahí disparas una foto y ya la foto queda acá abajo tenemos lo que es la temperatura tenemos lo que es el combustible la temperatura del aceite que no es una pavada o sea tenemos doble temperatura tenemos temperatura de agua temperatura al refrigerante con el trip abajo y tenemos la temperatura del aceite o sea nada es sumamente sumamente nada completo no me salía estamos en esa situación del tránsito y después en el medio tenemos la presión de los neumáticos aunque tenemos la presión del neumático delantero y la presión del neumático trasero que que también nada me parece sumamente importante que eso esté vieron que acá ahora les voy a mostrar tenemos un botón estos dos botones de acá lo ponemos al mínimo de acá lo ponemos al máximo vamos a entrar a la ruta para que no nos moleste el viento acá cinco mil cinco mil y piquito de revoluciones por minuto seguimos sin sentir vibraciones es tremendamente cómodo no me pongo los pies los frenos de este scooter están a cargo de j juan también es un scooter que le falta sentarse en frenos mi hermano me hizo el comentario de los frenos pero para mí le falta sentarse los frenos si bien ya yo sentí que frenó bastante bien vamos a cerrar la visera para que no entre viento tiene una reacción de la hostia realmente te vieron como salió ahí estamos acabamos casi el límite de revoluciones y en ningún momento en ningún momento sentí vibraciones en el motor ni en el asiento a lo que yo sentía por ejemplo en el extran que rozando el límite de revoluciones el extran se ponía re fastidioso se sentía un hormigueo en la cola bastante importante nada que te haga bajar la velocidad pero se sentía el hormigueo bueno acá nada nada de nada de nada el scooter realmente iba muy bien 6.000 vueltas y y va espectacular realmente tiene muy pero muy lindo andar vamos a bajar la velocidad que haga la velocidad en general pase es a 80 insoportable la general pasa bueno y acá si yo por ejemplo aprieto este botón me va a aparecer ahí al lado de la moto en 3 si que quiere decir que la posición 3 de calienta puño si lo vuelvo a apretar 2 si lo vuelvo a apretar 1 y si lo aprieto de nuevo se apagó y lo mismo en el asiento me aprecerá el lado derecho si calienta asiento en posición 3 que ahí debería empezar a sentir yo en el culo este un poco de calor vamos a dejarlo no sé si el 3 es el máximo o la opción más más baja yo entiendo que debe ser el máximo así que vamos a ver cómo se siente el calor en el culete y ahora les voy a contar la iluminación es full full led bueno ahí se empieza a sentir ya un poco de calor en el culo y la verdad que esto en invierno debe ser impresionantemente agradable no tener las manos calientes el culo caliente y el cuerpo que la verdad que al ser un escúter muy ancho te permite por ejemplo en mis rodillas en este momento no tengo viento entonces para ir manejando wow que calor que tengo en el culo es tremendo vamos a bajarlo fuck vamos a ver lo que hicimos en 2 vamos a apagarlo porque es insoportable con 25 grados la verdad que no está piola eso bueno nada como les decía en invierno debe ser un placer manejar esto la verdad que con calienta puños calienta asientos una buena pantalla que te saque el viento de el viento del techo no me lo termine de sacar del todo el casco algo que siento un poco de turbulencia en el casco no me lo termine de sacar del todo debería ser un pelín más alto el parabrisa no sé si se venderá algún accesorio o si incluso este porque ahí estoy viendo que tiene algunos agujeros puedo dispararlo un poquito más alto habría que después pispiar un poquito e investigar un poco pero nada me parece espectacular realmente un bicho super cómodo super cómodo para ir de a uno para ir de a dos con un guardado bajo el asiento de la hostia que después se los voy a mostrar la verdad que es un placer andar en estos aparatos como extraño el maxi scooter me parece que nos vamos a ver obligados a tener que volver mi madre puede haber manejado esto hoy hay muchas opciones en el mercado con que traque compite esto compite contra el Sontes 310 otro bicho muy interesante el M310 de Sontes que yo ya se los había mostrado en un video una vez que yo lo había visto que para mi lo estaban homologando Sontes M310 contra el Downtown 350 cuenta también por qué no por qué no el Exciting 400 nuevo de Kimco podría competir también ya en otra categoría pero podría andar por ahí tendríamos otro 300 muy lindo el Sim el Citycom 300 que es un bicho se vendió mucho estéticamente no es de los más lindos pero es un scooter con un rodado grande es un scooter que para aquellos que hagan ruta va demasiado bien el Citycom porque tiene una velocidad tremenda de punta y una velocidad crucero sobrada para un scooter este así que que nada este tenganlo muy en cuenta este scooter muy en cuenta el único problema que tenemos siempre es que no hay stock o sea vos querés pagar tenés que esperarlo y tenés que tenés que entrar a una lista pero la realidad es que que nada vale mucho mucho la pena sale realmente como un tiro sale como un tirito así que bueno ahora vamos a verlo en detalles y vamos a ver a ver qué les parece este espectacular scooter de Bogue bueno bandita miren lo que tengo para mostrarles en esta oportunidad un infierno un maxi scooter de la marca Bogue un maxi scooter que realmente vino a marcar algunas bases acá en la Argentina principalmente en equipamiento en diseño hoy nos estábamos quedando sin oferta de este tipo de vehículos que a mí tanto me gustan me parece son fundamentales para el día a día no se disfruta tanto el día a día como arriba de un utilitario después la moto la podemos disfrutar y podemos discutir claramente a quien nos gusta tirar cambios y a quien nos gusta la deportividad pero estos scooters ya nada traen tantas cosas andan tan bien andan ya con tanta performance y tienen tantas capacidades que nos hacen dudar muchísimo de decir bueno para el día a día dejo de tirar cambios es algo que a mí particularmente me encanta de hecho para el día a día y lo sigo diciendo nada mejor que un bicho de estos en esta oportunidad tenemos el SR4 Max de Bogue y esta unidad es la Pro o sea es la más equipada la vamos a identificar fácilmente por el color del asiento y por una botonera que tenemos aquí que les voy a decir ahora en breve que es lo que comanda vamos a arrancar a verlos de la parte delantera hacia atrás en todos sus detalles y después les voy a comentar cuáles son las conclusiones porque como vieron lo estuvimos manejando un tiempito tanto en la calle como en la autopista porque es un scooter claramente en el cual se puede agarrar autopista y se puede hacer muy largos trayectos así que les voy a comentar bien que es lo que me parece arranquemos de adelante y veamos bien todo lo que tenemos para contarles bueno si nos vamos al tren delantero acá lo que les puedo comentar rápidamente es las dos llantas no son del mismo diámetro esta llanta es una llanta de 15 pulgadas y la llanta trasera es una llanta de 14 pulgadas acá tenemos una medida de 120 contra un 150 ahora vamos a ver el tren trasero pero no es lo más importante el tren trasero acá contamos con doble disco tiene una frenada muy potente este scooter y realmente en lo que yo pude manejarlo considero que es así si bien es un scooter nuevo tiene 700 kilómetros sabemos que el frenado realmente termina de asentarse correctamente por lo menos por lo menos a partir de los mil kilómetros entonces podemos entender que quizás le falte un poco de asentamiento todavía pero la realidad es que frena muy bien y por qué digo esto porque tenemos discos de 200 doble disco de 265 milímetros con ABS y mordidos por pinzas de dos pistones a cargo de la marca J Juan con anclaje nada más y nada menos que anclaje radial que también eso indica el tipo de frenada que le está aplicando a este a este hermoso disco se comporta muy muy bien no es intrusivo no tenés que hacer excesiva fuerza en la maneta para detener a este inmenso scooter la suspensión está a cargo de suspensión o barras convencionales de la firma Callaba si es que acá tenemos ya de movida tenemos dos marcas tres marcas en el tren delantero muy importantes muy importantes cubiertas a cargo de Pirelli frenada a cargo de J Juan suspensión a cargo de Callaba o sea que acá nadie puede decir que en el tren delantero no tiene componentes de tremenda calidad y de renombre la suspensión también delantera funciona muy bien no digamos es tosca no es dura la verdad que funciona muy parecido a la suspensión de una moto no así la suspensión trasera porque bueno ahora ya cuando lleguemos allá se los voy a comentar toda esta parte de acá de la moto está muy bien lograda está todo muy tapado está todo muy cuidado con el radiador en la parte baja como tiene que estar si bien está bastante expuesto a cualquier cosa que pueda digamos nada morder la rueda delantera o incluso morder cualquier otro auto porque está más bajo que lo que suele estar en una moto convencional que están por lo menos a esta altura los radiadores este radiador está bastante bajo y quizás queda bastante expuesto a eso pero está bien colocado para recibir el flujo de aire esto está todo muy prolijo todo muy tapado acá se deja ver de este lado del lado derecho lo que es el líquido refrigerante y el nivel en el que se encuentra si nos vamos un poquito más arriba tenemos una inmensa óptica con un LED en contorno de las dos partes que le da muchísima modernidad a este conjunto de luces tenemos diferenciadas o separadas lo que es la luz baja de la luz alta cosa que si en el momento que hagamos una guiñada se va a ver perfectamente que esa es nuestra intención tenemos también en el centro dos como aumentos de luz de curva lo que va a ayudar a que se ilumine no solamente muy hacia adelante sino que también en ángulo para que veamos en el caso de que tengamos que doblar el terreno perfectamente las luces de guiño de esta moto son con todo es tecnología LED pero tienen tecnología de LED continuo de lo que es perdón continuo secuencial de LED secuencial lo que hace es que constantemente va a estar haciendo un movimiento eso que incorporaban o empezaron a incorporar autos de muy alta gama y que ahora de a poquito de a poquito se va trasladando a autos de media gama bueno ahora ya lo tenemos incorporado en este scooter y la verdad que es un espectáculo verlo tanto cuando ponemos el guiño como cuando accionamos las balizas punto importante este botón que tenemos acá este botón que tenemos acá es una cámara que filma en HD en 720p esa cámara si nosotros le agregamos una tarjetita micro SD que a una de las guanteras que tiene el espacio para agregarla trabaja como una dashcam constantemente está grabando desde el momento cero que ponemos la moto en marcha eso nos va a ayudar a captar seguramente alguna situación que querramos nosotros captar o alguna situación de riesgo o tomarlo a la información de algún vehículo que nos ha hecho alguna maniobra o que quede información de lo que querramos porque claramente va a estar grabando el viaje todo el tiempo y a su vez tenemos un botón en el cual como esto está grabando todo el tiempo quizás lo que puede pasar es que si hacemos un viaje muy largo pisemos alguna parte del final del viaje con el principio del viaje porque al estar grabando todo el tiempo puede ser que no le alcance la memoria y que empiece a pisar cosas entonces si queremos que algo quede o alguna imagen quede tenemos un botón para tomar una fotografía de ese escenario en particular y que ya quede grabado en la memoria si nos vamos un poquitito más arriba tenemos este espectacular para brisas de un plástico muy bien logrado con no es recto tiene una forma bombé muy lograda y que algo importante es que el plástico en ningún momento en ningún momento deforma la imagen hemos escuchado de otras marcas e incluso marcas premium de scooters que han tenido problemas con proveedores o que han sacado con tiras de parabrisas en los cuales en alguna parte del plástico te deformaba la imagen y la verdad que eso está mal porque si nosotros estamos mirando todo el tiempo a través del plástico y no nos tiene que deformar la imagen porque incluso nos puede llegar a traer hasta alguna molestia visual en este caso se ve perfectamente bien es súper transparente y no deforma la imagen este parabrisas es accionado electrónicamente podemos cambiarlo en el recorrido no son posiciones fijas que eso está muy bueno o sea el parabrisas si yo aprieto el botón va a subir hasta el máximo si yo lo mantengo apretado y si yo lo aprieto un poquito va a subir un poquito si lo aprieto un poquito va a subir otro poquito o sea no es que yo lo aprieto y suba al máximo lo aprieto al bajo y suba al máximo así que eso está muy bueno para que nos ayude a buscar la posición correcta que necesitemos para evitar turbulencias y lo que sea necesario a su vez tiene dos posiciones o sea en este caso está en la posición más alta pero si quizás quisiéramos que la posición cuando lo ponemos en la posición más baja esté un poquito más bajo podemos sacar estos tornillos bajarlo a la posición 2 y poner los tornillitos y ya ahí nos quedaría en esa posición distinta para que lo accionemos electrónicamente pero que cuando lo pongamos en la posición más baja esté más bajo todavía así que me parece espectacular pasemos a ver todo lo que es la parte del tablero que lo vamos a ver obviamente en detalle que es la parte del instrumental que me parece sumamente completa estos mosquitos me tienen podrido bueno ¿qué nos encontramos acá? nos encontramos con una inmensa pantalla inmensa pantalla con un montón de información que ya la vamos a ver en detalle cuando comencemos vamos a hablar de ella nos pasamos a los mandos y acá encontramos un montón de cosas muy muy interesantes en la parte del centro tenemos con el logo de Vogue tenemos lo que es el botón de accionamiento ¿por qué el botón de accionamiento? me dirán porque esta moto viene con esto ¿qué es esto? es la llave de presencia que tiene a su vez también otras funciones como por ejemplo encontrar la moto en un estacionamiento como podrán ver ahí en esta parte que lo que nos va a ayudar es a identificar a donde la dejamos estacionada así que muy interesante esta tecnología esta llave y este botón son los que van a hacer que nosotros podamos poner en funcionamiento esta moto de aquí ponemos el contacto de aquí trabamos el manubrio y de aquí también le cortamos el contacto en el centro tenemos los botones de accionamiento de parabrisas que si yo acá pongo contacto automáticamente esto cuando se pone en contacto va a venir a la posición automáticamente se mueve como podrán ver ahí a la última posición en la cual lo dejamos nosotros que me parece lógico también que se auto acomode si yo acá toco el parabrisa lo voy a ir como les dije moviendo como se me canta poquito de a poquito o si lo tengo apretado lo llevo hasta abajo de todo lo mismo hacia arriba si lo tengo apretado lo llevo hasta arriba de todo la verdad que es espectacular del lado izquierdo tenemos lo que es las funciones de calientapuño y la función de el calientaciento porque este scooter tiene calientaciento así que para lo que es el invierno es un verdadero lujo vamos a cortar el contacto y automáticamente el parabrisa baja a la mínima posición si nos venimos del lado izquierdo tenemos algo que es fundamental y que no todos los scooters tienen que es el freno de estacionamiento o sea lo que hacemos es dejar frenado el freno trasero si la dejamos claramente a la moto con la muleta lateral si lo dejamos en el caballete no va a hacer falta porque el caballete no se desliza ahora si la ponemos con la pata lateral y quizás hay una bajada o hay algo o no queremos que se mueva la dejamos frenada del tren trasero con el freno de estacionamiento bueno tenemos del lado izquierdo la guiñada el gatillo de guiñada con el fijador de luz alta tenemos el botón de apertura de asiento tenemos el botón para entrar a los comandos y a toda la información que ya se los voy a mostrar cuando hagamos la parte del tablero tenemos la flechita arriba y hacia abajo para manejar los pequeños comandos el botón de la baliza los guiños y la bocina algo sumamente común en este tipo de vehículos si nos trasladamos hacia el lado derecho tenemos el botón para sacar fotografías desde la cámara que es lo que yo les había mencionado apretamos este botón y automáticamente captura una imagen y el corta corriente de la bomba con el botón del encendido algo que es importante mencionar es que ninguna de las dos manetas son regulables ahí la verdad que puntito negativo porque hubiera sido espectacular que podamos regular las manetas al tamaño de mano o comodidad de cada uno de los pasajeros los espejos se ven muy muy bien son bastante en punta por ende nos dejan ver bien no nos tapa la visual nuestro propio cuerpo así que bien por eso son chiquitos están bien diseñados no vibran o sea que podemos ir a unas velocidades legales perfectamente en autopista y no vamos a tener deformación de la imagen así que bien por ese lado en la parte baja tenemos un porto a objetos también muy logrado donde tenemos una máxima de 5 kilos que la verdad que se integra muy muy bien a todo lo que es los plásticos y el diseño de la moto tenemos las guanteras como podrán ver acá hay dos botones estas dos guanteras quedan cerradas cuando nosotros desconectamos el vehículo ahora si nosotros le ponemos contacto a la moto van a ver que vamos a poder acceder perfectamente a las mismas y acá lo que tenemos es un espacio de USB un espacio de 12 volt y el espacio que tenemos también para la tarjeta SD micro SD donde acá se graba o se guarda toda la información es muy importante que tengamos también una conexión 12 volt porque todas las motos le ponen USB 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 ahora pero si tenemos que enchufar por ejemplo un compresor para inflar las ruedas y no tenemos un adaptador de 12 volt el USB no sirve entonces está muy bien que tengamos principalmente el de 12 volt y el de USB bárbaro porque incluso en el 12 volt podemos poner un adaptador de USB ¿no? o sea de más está decirlo y de este lado tenemos también la otra guanterita con que adentro adentro están forradas en goma por si tenemos que llevar algunas llaves o tenemos que llevar algo y ambas guanteras como se puede ver acá están forradas también como si fuera con un burlete para que no les entre agua directamente si nos toca manejar con lluvia así que por ese lado me parece espectacular vamos a apagar a la señorita ahí está acá acá que tenemos la tapa de combustible que se puede observar perfectamente la apertura es muy moderna muy 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 agradable a la vista el scooter es ancho es macho es bien robusto y bueno nada al perder el piso plano por lo menos acá nos dejaron un espacio para poder se venden muchos bolsos que encastran perfectamente acá que son tipo bolsos de viaje que están muy bien se sacan y se ponen rápido por si tenemos que cargar combustible el tanque de combustible de esta moto es un tanque de combustible de 12.8 litros que con el consumo promedio que tiene que la verdad que ahora no lo tengo pero se los pongo por acá abajo nos va a permitir hacer una muy buena cantidad de kilómetros en el este nada tanto en la ciudad como incluso en la ruta los posapies de la moto son espectaculares tenemos este que se usan pocos scooters porque muchas personas se sienten cuando ponen los pies ahí arriba como que se sienten incómodos como que no es una posición natural pero yo les voy a pasar a mostrar miren esta posición si yo me tiro muy hacia atrás y estoy sentado es un lujo realmente o sea ir usando el scooter así en la ruta con este apoyo lumbar que es abismal es un placer incluso también lo podes usar si querés así sin ningún problema y el pasajero en este scooter viaja de novela porque tenemos pie plano acá no tenemos no tenemos este digamos ningún pedalín ni nada finito que nos pueda llegar a incomodar acá tenés piso también como lo tenés ahí adelante y nada las agarraderas son inmensas no hay forma de que no no te encuentres acá incluso estás mucho más alto que el conductor por ende tampoco te saca la visual de adelante o sea podés ir mirando para adelante vas bien sentado el asiento súper ancho no es un scooter realmente para usar solo o muy cómodo de a dos muy pero muy cómodo de a dos si nos vamos bueno hacia atrás ya el asiento ya se lo mostré esto es inmenso realmente parece parece el respaldo de una silla un living lo mismo con el tamaño del asiento infernal que tenemos acá si nos venimos hacia este lado tenemos muy bien logrado todo lo que tiene que ver con el escape esto es plástico así que esto no nos va a trasladar digamos un calor ni nada ni corremos riesgo de que nos queme la zapatilla o corremos riesgo de que se caliente y que con la suela o con algo toquemos y se derrita esto está muy bien el escape es hermoso está muy bien diseñado está bastante bien escondido no veo caño no veo nada del otro mundo el motor es un 349 centímetros cúbicos que erogan nada más y nada menos que 34 caballos y 35 newtons metro de torque cuál es la digamos la tecnología que tiene este motor bueno tiene obviamente es un motor refrigerado por agua con un solo árbol de levas a la cabeza cuatro válvulas inyección electrónica y obviamente la transmisión es a través de es transmisión CBT a través de correa y variador el motor se comporta muy bien como habrán visto en los comentarios cuando estuve manejándola no genera vibraciones son realmente pero ínfimas ínfimas para un monocilíndrico está muy bien trabajado este motor repito este scooter es el scooter que vende BMW con otra ropa con otros plásticos con otro diseño pero el motor es el mismo el variador es el mismo las ruedas son las mismas las frenas son los mismos o sea es el scooter de BMW entonces es un motor que ha tenido que pasar por un montón de pruebas muy estrictas relacionadas al control de calidad de los alemanes y la ingeniería el desarrollo que tiene este motor es buenísimo es buenísimo empuja muy bien de abajo empuja es un cohete de abajo empuja muy bien en medio régimen o sea si vos venís tranquilo a 60 70 kilómetros por hora y tenés que inmediatamente hacer una maniobra o acelerar o lo que sea no es que el scooter va a hacer y va a empezar a carretear sino que inmediatamente acelerás y el scooter reacciona muy rápido o sea la verdad que eso me sorprendió mucho y el motor no genera vibraciones lo único que yo detecté que mi hermano detectó también y es con el variador que al hacer algunas frenadas y venimos y tenemos que frenar bruscamente en el semáforo hace algo raro el variador como que te pega varios tirones eso ahí habrá que hablarlo ahora en el primer service para ver si hay que ajustar algo si hay algo que hay que regular porque la moto cuando la frenás llegando al semáforo es como que como que el variador se queda ahí como que se queda como tironeando ¿no? hasta que y vuelve a regular y se queda se acomoda ¿no? esa parte como que si frenás bruscamente si frenás normalmente no se siente nada si frenás bruscamente te hace eso que es medio raro que claramente es el variador la pata trasera es una inmensa pata inmensa pata de 150 que cuando uno la mira de atrás incluso parece hasta hasta más grande que 150 o sea para mí realmente parece mucho mucho más grande estamos hablando de los las cubiertas Angel Scooter o sea Bogué le pone buenas cubiertas a las motos yo también tengo en la Bogué 500 AC buenas cubiertas y acá bueno nada hacen exactamente lo mismo tenemos unas Angel Scooter en 150 pero en este caso con una llanta de 14 pulgadas cuando adelante tenemos 15 pulgadas y acá venimos a este tema que es así también controversial el tema de de la suspensión los scooters suelen ser toscos suelen ser mucho más toscos yo con con los quimco he tenido esa sensación son duros atrás al tener doble amortiguación digamos la ingeniería que tienen de cómo amortiguan suelen ser bastante más duros mi hermano mencionó en este punto que nada que se sentía como que la moto estaba muy dura yo la verdad que la manejé y a mí no me dio esa sensación porque sé o porque por lo menos sé lo que espero y la verdad que para mí no sí obviamente es más dura que mi moto que tiene mono amortiguador y sí es más dura pero bueno acá está puesta se seteó a la mínima a la más blanda y así todo se le siente un poquitito de dureza atrás cosa que claramente dejas de sentirlo cuando vas con un pasajero independientemente del peso del pasajero ahí la moto es una nube pero bueno más o menos lo que pasa con una pick-up o sea una pick-up tenés una sensación si la llevas de una manera y si la pick-up va cargada tenés otra sensación bueno acá pasa más o menos lo mismo si nos vamos a hablar de la parte trasera en el frenado tiene un inmenso para mí sobredimensionado disco trasero de 265 milímetros también tenemos el mismo diámetro de disco que el tren delantero pero acá tenemos solamente un pistón a cargo también de la firma J.Juan con ABS el ABS de este scooter lo lo acciona continental así que también es un ABS de primerísima primerísima calidad y bueno por último vamos a hablar de la carga y vamos a hablar de todo lo que es la iluminación trasera que para mí es una bomba de esta moto esta moto tiene también tenemos toda una luz de stop un LED continuo de stop con una luz mucho más fuerte en el centro separada de los laterales que esa luz cuando nosotros hacemos una frenada de emergencia automáticamente empieza a titilar como para avisarle al que viene atrás que estamos haciendo una frenada de emergencia o sea hacer una una luz de emergencia claramente como tienen los autos también cuando hacemos una frenada muy muy brusca los guiños también son secuenciales no sé cuando nosotros ponemos el guiño el LED empieza a hacer el recorrido y se empieza a mover secuencialmente para indicar lo mismo las balizas y los guiños tecnológicamente y visualmente es espectacular o sea el equipamiento a nivel iluminación de esta moto es una locura tanto la óptica delantera que es espectacular como todo el apartado trasero y aquí tenemos el tema del asiento que el asiento también lo podemos abrir sin tener que desconectar toda la moto ¿cuál es el tema de los scooters? y que es algo que yo quiero dejar bien en claro el scooter es un utilitario nos tiene que ayudar a que nuestro día a día sea cada vez más cómodo sea fácil podamos ir de A a B trasladar las cosas que querramos trasladar dejar nuestra mercadería nuestras cosas ir al supermercado ir a la oficina sacar la mochila tiene que ser fácil tiene que permitirnos hacer todo eso y la realidad es que hay motos que la tenés que meter la llave destrabar apretar un botón abrir desde ahí el coso o el baúl algunas que ya tienen esto y ni hablemos las que tienen llave tenés que meter la llave destrabar abrir el baúl abrir el baúl cerrar después volver a trabar el manubrio una para no no quiero decir una ordinaria es un bajón esto si vos la tenés parada la moto si vos la tenés estacionada en cualquier lado y solamente querés venir a la moto para sacar algo o para dejar algo bajo el asiento vos tenés una opción que si tenés apretado el control ahí me acaba de avisar acabo de destrabar el asiento y entonces yo lo único que voy a hacer va a ser acceder al asiento que el asiento es una bestialidad porque realmente es una bestialidad tenemos para poner un casco integral acá tenemos para poner un casco jet acá o en su defecto un casco solo acá y podemos poner una mochila podemos poner cosas acá adelante podemos llevar trapo lo que se te cante la cadena el trabadisco es una barbaridad realmente es una barbaridad tiene incluso acá abajo una luz de cortesía que nos va a poder ayudar en una cochera totalmente oscura a que podamos ver bien lo que estamos buscando podamos encontrar bien lo que estamos necesitando la verdad que es una bestialidad quizás hubiera estado bueno que venga forrado como otros scooters que esto te viene continuamente toda una una alfombra que va a permitir de que no se te raye el casco de que no de que no se te dañe lo que vos pongas acá así que desde ese lado me parece que está muy bien y lo cerramos fácilmente tiene un como se veía ahí en la imagen tiene un amortiguador hidráulico que nos va a ayudar a este a mantener esta tapa en su posición así que bueno y ahora vamos a pasar a ver la pantalla que es algo que yo les había prometido y que me parece que es fundamental que lo veamos es bastante rápido no tiene tantas tantas funciones quizás como las CFMoto últimas que les he mostrado pero si vale la pena que lo veamos en detalle porque es una pantalla inmensa es muy bonita y tiene la información necesaria para que nosotros podamos circular con toda la seguridad vamos a ello vamos a ver ahora vamos a poner el contacto de esta maravillosa moto apretamos el botón de contacto se nos va a poner la pantallita en on y vamos a mostrarles bien todo lo que tenemos acá para comentarles en primer lugar lo que tenemos es del lado izquierdo como se puede observar acá tenemos la hora con la fecha 6 de abril de 2024 la temperatura ambiente 25 grados abajo el rec que quiere decir que ya estamos y ya está empezando a grabar la moto desde la cámara que yo les mostré esta parte de arriba tenemos es el cuenta revoluciones abajo tenemos la velocidad de este lado tenemos el check de la inyección el check de la ABS acá nos está diciendo que está cortada la corriente que no tenemos activado el botón de la corriente de la bomba en la parte baja tenemos lo que sería la temperatura del aceite acá tenemos la temperatura del agua el nivel de combustible y la tenemos acá abajo ahí lo pueden ver la presión de los neumáticos delantero y trasero estos son los trips que de acá creo que era de acá o de acá no me acuerdo creo que era no me acuerdo no creo que este tiene trip directamente no puedes pasar a otro trip este es el único trip que tiene no tenés trip 1 y trip 2 y ahí está el odómetro ahora si nosotros si yo por ejemplo aprieto y prendo los calientapuños ahí me va a aparecer el calientapuño en digamos en nivel 3 nivel 2 nivel 1 y apagado y de este lado el calientaciento calientaciento 3 calientaciento 2 calientaciento 1 si ahora si nosotros nos metemos en lo que es tenemos apretado este botón y nos metemos en el menú principal acá es muy parecido a lo que yo les había mostrado de mi moto de la 500 a 0 acá tenemos lo que son ajustes al entrar a los ajustes tenemos todos estos idiomas que ya este viene en español la mía la 500 no acá tenemos italiano inglés y español que me parece fantástico unidades en kilómetros y en millas la apariencia está en clásico pero si yo entro y le cambio a deportiva y salimos de acá vamos a salir para ver cuál es teniendo apretado cuál es la versión deportiva que pusimos este sería la otra visualización que tenemos del tablero donde ya el trip y el odómetro lo podemos ver juntos la temperatura del aceite pasa acá temperatura abajo tenemos la temperatura del refrigerante y tenemos lo que es el combustible cambia la forma y las revoluciones estarían en el medio con el máximo en 8 ahí como está marcado está bastante lindo a mí no me desagrada si nos vamos volvemos a lo que es el menú que estábamos viendo recién de ajustes tenemos la unidad la apariencia que es la que cambiamos recién el resetear los parciales el parcial que tenemos que es el único solo este que está acá el trip 698 acá podemos modificar la hora y la fecha prendemos y apagamos el bluetooth la presión de las ruedas en PSI o en BAR podemos modificar eso esta moto tiene control de tracción que omití decirlo tiene control de tracción que en este caso lo tenemos prendido el control de tracción y me parece bien que tenga control de tracción porque esta moto de abajo empuja mucho sincronizar los contactos de la agenda y nada más después si nos vamos si salimos de acá de ajustes y nos vamos a mi vehículo que sería la otra parte acá tenemos un montonazo de información súper espectacular el voltaje de la batería el tiempo de uso de hoy de la moto o sea hoy se la usó 48 minutos el tiempo de uso total que tiene la moto o sea esta moto tiene 17 horas de uso acá está el promedio de combustible 4.2 litros cada 100 kilómetros acá tenemos los kilómetros hasta el próximo service o sea 254 esta moto no viene con ese service fantasma de los 3 meses de los 60 días de esa fantasmeada que algunas marcas están abusando directamente acá es a los 1000 kilómetros como corresponde 254 en 254 kilómetros más tenemos que hacer el primer service y acá tenemos los dos sensores de las ruedas el delantero con 30 PSI y 34 grados de temperatura en su interior 34.8 PSI atrás y 38 grados de temperatura en su interior así que me parece espectacular toda la información a su vez podemos ir utilizando esta pantalla si queremos ir viendo a ver cómo va avanzando la temperatura de los neumáticos por ejemplo o el promedio o lo que sea y acá nos va a tirar la velocidad el combustible y la temperatura del refrigerante así que nada tengan en cuenta eso por si lo quieren usar así que esa es digamos la pantalla de este espectacular scooter así que banda nada scooter de la hostia si vayan véanlo conozcanlo de cerca porque nada más lindo que cada uno tome su propia conclusión cada uno lo pruebe cada uno lo mire porque claramente lo que yo menciono le pegue al micrófono lo que yo menciono es netamente mi opinión no necesariamente todos tienen que coincidir así que cada uno de ustedes saque sus conclusiones porque el aparato es realmente de primerísima y les va a dar muchísimo muchísimo plazar de utilizar les mando un fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos seguramente en alguna próxima revisión que hagamos de alguna moto o de lo que sea cuídense